Un estudio realizado por la organización cristiana Barna Group descubrió que el 72% de los padres cristianos cree que es importante hablar con sus hijos sobre sexualidad. Sin embargo, solo el 23% de los padres siente que es cómodo hablar del tema. Por otro lado, un otro estudio hecho por Lifeway Research encontró que el 77% de los adolescentes cristianos cree que la educación sexual es importante. Sin embargo, solo el 17% ha tenido una conversación abierta y honesta sobre sexualidad con sus padres. Otro estudio realizado por la organización cristiana Proven Men Ministries descubrió que el 68% de los hombres cristianos han visto pornografía antes de los 18 años. Además, el 62% de estos hombres creen que la iglesia no les ha proporcionado suficiente apoyo para superar este tema. Estas estadísticas demuestran que la necesidad es grande para poder hablar con los adolescentes sobre sexualidad basada en la palabra de Dios. La falta de una educación sexual adecuada y la exposición a la pornografía tiene un impacto negativo terrible en la salud espiritual de nuestros adolescentes. Y sabemos que este tema puede ser incómodo y a veces es difícil de hablar, pero creemos que es crucial tener estas conversaciones con nuestros adolescentes honestamente acerca de este tema. Como adolescentes cristianos, es importante saber lo que la Biblia habla acerca de la sexualidad y cómo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en este aspecto de nuestras vidas. Es por eso que en este episodio de Hablemos con el Pastor Humberto exploraremos la pregunta ¿Qué piensa Dios del sexo? La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber acerca de lo que Dios piensa sobre la sexualidad humana. De hecho, vamos a considerar lo que dice Génesis capítulo 1, versos 27 al 28. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este texto nos invita a considerar esta pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de la sexualidad? Este pasaje nos habla de la creación del hombre y la mujer y la bendición que Dios le dio dentro del matrimonio. Es decir, Dios creó la sexualidad para el matrimonio e hizo un mandato a Adán y Eva a que se multiplicaran de esta manera. Y varias cosas podemos tomar en cuenta en este texto. Primero, Dios nos creó como seres sexuales para el matrimonio. Podemos ver que es un diseño de Dios. Dios nos creó para esto. Es una parte importante de quiénes somos y de lo que Dios quería que nosotros viviéramos. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros deseos sexuales son una parte natural y buena de nuestra humanidad. Pero es importante recordar que esa sexualidad es un regalo de Dios para disfrutarse en el matrimonio, en el diseño que Dios ha establecido. Como adolescentes cristianos, debemos esperar el tiempo de Dios para la sexualidad dentro del matrimonio. Lo otro que este texto nos dice es que Dios bendice esa sexualidad dentro del matrimonio. Dios le da una bendición grande, le manda a multiplicarse, a ser fecundos. Esta bendición sobre la sexualidad es una confirmación de que esto es bueno y que Dios lo diseñó de manera buena. Y Él quiere que se disfrute dentro del diseño original de Dios, que es el matrimonio. Es importante recordar que esta bendición sobre la sexualidad tiene una responsabilidad y es mantenernos fieles a Dios y fieles dentro del matrimonio. Dentro del diseño de Dios es una bendición, pero cuando se usa incorrectamente fuera de su diseño, se convierte en una maldición. Y lo otro que este texto nos muestra es que Dios nos llama a ser mayordomos de nuestra sexualidad. Tenemos la tarea de ejercer dominio sobre la tierra y esto incluye nuestra propia sexualidad. Debemos ser cuidadosos de cómo la usamos, que sea para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, es de Dios, es un regalo de Dios y debemos reservarlo para la voluntad de Dios. Y esto es, el sexo solo está para disfrutarse en el contexto del matrimonio diseñado por Dios. Para mí, la sexualidad es como un bizcocho. Sí, un bizcocho. Que aunque tengas todos los ingredientes, no puedes comértelo porque le falta el tiempo adecuado en el horno. De la misma manera, un adolescente puede tener un cuerpo y los elementos de la sexualidad en su vida, pero si no los utiliza correctamente y lo hace fuera del tiempo correcto, le ocurrirá como el que se come un bizcocho que todavía no está listo. Le hará daño. El tiempo correcto para utilizar los ingredientes de la sexualidad es el matrimonio. Es donde Dios diseñó que se experimentara la intimidad sexual. Cuando se hornea un bizcocho, no se puede apresurar el proceso porque entonces el resultado será malo. De la misma manera, no se puede apresurar el momento de tener relaciones sexuales, ya que el resultado podría ser desastroso. Dios diseñó el matrimonio como el contexto único y adecuado para el disfrute de la sexualidad porque es en ese compromiso sagrado que lo hacemos delante de Él. Es importante que los adolescentes deban esperar pacientemente hasta el momento adecuado para experimentar la sexualidad en el matrimonio en lugar de apresurarse y arriesgarse a dañar su salud física, emocional y espiritual. Esperar en el Señor y seguir su palabra es lo adecuado y es el llamado de Dios. Por eso, los jóvenes cristianos necesitan conocer lo que Dios piensa de la sexualidad. Y aunque Jesús no habló directamente de la sexualidad en términos modernos, sí abordó este tema de otras formas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versos del 4 al 6, dice, Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Esto nos habla de la importancia que Jesús le dio a la intimidad dentro del contexto del matrimonio. Él habló sobre la importancia de la pureza sexual también en los jóvenes. Miren lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Dice, Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús enseñó que la pureza sexual no solo se trata de no tener relaciones sexuales, sino también de mantener una mente y pensamiento bajo el control del Espíritu Santo, puro delante de Él. No es solo una cuestión de abstenerse de ese acto, sino también de mantener el pensamiento en la voluntad de Dios. Así que a la luz de estas cosas te voy a dar cinco consejos prácticos que pueden ayudarte a vivir la adolescencia dentro de la voluntad de Dios en cuanto a tu sexualidad. Así que toma nota. En primer lugar, establece límites claros. Decide de antemano lo que consideras apropiado e inapropiado delante de Dios en cuanto a tus relaciones con los demás, físicas, emocionales. Asegúrate de establecer límites claros con los demás. Al igual que un navegante que anda en alta mar marca los límites de su ruta para evitar naufragar, tú debes desde el principio marcar los límites de tu ruta para evitar que naufragues en esta área de la pureza sexual. En segundo lugar, desarrolla una relación sólida con Dios. Dedica tiempo a orar, a leer la Biblia y asistir a la iglesia para desarrollar esa relación sólida con Él. Esto te ayudará a mantener el enfoque en la voluntad de Dios. Él te dará fuerzas y sabiduría la que necesitas para resistir en esto. La vida cristiana es como una carrera de larga distancia. Para llegar a la meta necesitas entrenar diariamente, fortalecerte, estar en buena forma espiritual por medio de su palabra, la oración, una relación íntima y fuerte con Dios. El tercer consejo, evita situaciones de riesgo. Evita situaciones en las que puedas sentirte tentado a pecar, a estar a solas con alguien del sexo opuesto. Eso te puede impulsar más a la tentación. Como un viajero que es precavido y evita los caminos peligrosos y las zonas inseguras, tú también debes evitar las cosas que pueden ser muy tentadoras para ti y que no te ayudan en tu pureza. Esas situaciones, evítalas, huye de ellas porque Dios te dará fuerza para vencer. El cuarto consejo, proponte esperar hasta el matrimonio. La Biblia enseña claramente, lo hemos visto, que el sexo es un regalo diseñado por Dios para el matrimonio, por lo que no hay ninguna situación o opción en la que esa intimidad sexual sea apropiada antes del matrimonio. Toma esa decisión delante de Dios, propóntelo, porque el matrimonio es como un jardín que necesita ser cultivado con cuidado y amor. Si plantas semillas de impureza en el jardín antes del tiempo apropiado, tendrás una cosecha amarga y desastrosa en ese hermoso jardín. Y el quinto consejo, mantén siempre una perspectiva eterna en tu vida. Recuerda que esta vida es temporal y que tu verdadero hogar está en el cielo con Dios. Mantén esta perspectiva para que te puedas preparar puro y esperar puro tu corazón hasta que Él venga y encontrarte con el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es como un viajero que se regocija al ver su hogar y llega listo, preparado para encontrarse con las personas que ama. Así nosotros nos mantenemos puros para el Señor para cuando ese día de nuestro encuentro con Él vivamos felices con Él por la eternidad. ¡Qué hermoso! Así que joven, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Los jóvenes cristianos necesitan conocer lo que Dios piensa acerca de la sexualidad. El hombre y la mujer son creaciones únicas de Dios, especiales de Dios, creados a su imagen y semejanza y el matrimonio es el único contexto que Dios ha diseñado para la actividad sexual y sólo allí Él recibe gloria. Recuerda estos cinco consejos. Primero, establece límites claros. Segundo, desarrolla una relación sólida con Dios. Tercero, evita situaciones de riesgo. Cuarto, espera hasta el matrimonio. Y quinto, mantén una perspectiva eterna en tu vida. Piensa en estas cosas, medita en ellas y toma decisiones hoy para el bien de tu alma y por la eternidad. Puedes hacerte alguna pregunta para reflexionar. Por ejemplo, ¿estoy dispuesto a poner límites en mis relaciones con otros? ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a mi relación con Dios? ¿Cómo puedo evitar situaciones de riesgo? ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme para esperar hasta el matrimonio? Y por último, ¿cómo puedo mantener una perspectiva eterna en mi vida cristiana? Tú, como joven cristiano, necesitas entender la voluntad de Dios en cuanto a tu sexualidad que fue creada por Dios para el contexto del matrimonio. Espero que hayan disfrutado este episodio, así que te invito a que hablemos una vez más en la próxima temporada de Hablemos con el Pastor Humberto. Nos vemos y Dios te bendiga. Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. ¡Suscríbete al canal!